En el día de hoy, a la firma de un acuerdo con el Ayuntamiento de Punta Cana y con el Ayuntamiento de Higüey y la presencia del Presidente de la Liga Municipal Dominicana y la presencia del Director Ejecutivo del Fideicomiso, José Inés Ríos, donde vamos a anunciar de manera oficial que vamos a proceder en los próximos 30 días al cierre definitivo del vertedero de Punta Cana. Esto es un acontecimiento muy deseado por toda la comunidad de Higüey, por el municipio de Higüey, por los que viven en Punta Cana, por todos los habitantes de Bávaro también. Es algo que va a constituir un antes y un después, porque ya no vamos a tener nunca más el problema que siempre se presentaba de que el vertedero de Punta Cana se constituía en una agresión y un problema para los turistas que nos visitan en esa área del país. De manera que hoy nos sentimos muy orgullosos de llegar a este acuerdo y este es un paso más del gobierno del Presidente Luis Abinader para resolver de manera definitiva la disposición final de los residuos sólidos de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!